¡Suscríbete! ¿Primera vez en Buenos Aires? Sí, primera vez acá. En realidad también primera vez en Argentina, pero muy bonito el lugar. Ajá, o sea que bueno, el circuito es totalmente nuevo, el lugar también. Venís con un muy buen año después de haber estado en Río. ¿Qué onda es esa experiencia para vos? Bueno, en realidad fue bastante bonito, a pesar de que tal vez no se dio en las condiciones que queríamos porque no subimos con tiempo. Tres días antes me avisaron que iba para Río, entonces no tuve la preparación de vida, pero en realidad el hecho de poder ir a vivir la experiencia es algo que lo llena a uno de mucha motivación y con metas de superarse más. Claro, ese es el empuje como para seguir adelante y rozándote además con los mejores del mundo. Correcto, en realidad fue una experiencia que enriquece mucho a uno. ¿Y cómo la estás llevando acá en Buenos Aires entonces en ese circuito? ¿Con qué te encontraste? Bueno, en realidad un circuito bastante técnico, considero tal vez para un short track de los trazados de raíces y eso. En Costa Rica se hace técnico, pero más que nada con los palets y todo eso, tal vez no tan a la orilla de un lago, por decirlo así. No, no, están a la orilla, sí. Y con tanto barro, entonces, pero en realidad es un circuito bastante bonito, en realidad yo practico ambas, ruta y mountain bike, entonces igual me gusta, no tengo ningún problema y gracias a Dios todo está saliendo muy bien por acá. Salió el sol, porque hace dos días no sabés la tormenta que tuvimos, por eso todavía hay algunos vestigios de barro. Dicen, dicen, sí, que estuvo lloviendo mucho, igual incluso en Costa Rica está lloviendo mucho, entonces, bien, gracias a Dios que ya sale el sol para que se seque un poco el lugar. Estuviste corriendo hoy, mañana domingo también, ¿no? Sí, mañana domingo también, vamos a ver, están viendo a ver si me consiguen una bicicleta de ruta también, para correr la ruta y correr el mountain bike, entonces vamos a ver si se consigue. Se quiere correr todo, bueno, esperemos que consigas la bici, entonces va a ser una linda experiencia el criterium de ruta por las avenidas de Palermo y después de tu estadía por Argentina, ¿cómo sigue lo que queda este año para vos? No, ya luego de que termine estos eventos acá, ya termino mi temporada, ya es con lo que cierro y de regreso a Costa Rica a prepararnos para el otro año. A seguir entrenando. A seguir entrenando. Y aparte de esto, ¿vos estudiás o trabajás o estás dedicada a la bici 100%? Ahorita soy solamente con la bicicleta, no soy otra cosa en realidad, igual estoy en busca de equipo porque no tengo todavía equipo en Costa Rica, hace alrededor de cuatro meses me quedé sin equipo, pero estamos en busca de equipo a ver qué oportunidad nos sale, pero igual seguimos enfocados en el ciclismo. Se viene igual un buen año de acuerdo al ciclismo para Costa Rica. Sí, en realidad de acuerdo a todo, entonces estamos preparándonos igualmente y confiando en Dios de que todo va a salir de la mejor manera. Bueno, entonces vamos por más, que ojalá encuentres equipo y que puedas correr todo mañana y adelante entonces con el deporte, que lo llevas adelante muy bien. Muchísimas gracias y un saludo a todos, de verdad muchas gracias por tenerme acá presente y que sea todo un éxito. Gracias. Gracias.